¡Hey! ¡Hola, plebes! ¿Cómo están? El día de hoy ya empezamos calvos, todavía no empiezo la reacción y ya estoy calvo Porque hoy toca hacer reacción a un video donde sale la Miss Taylor Swift O sea, la Miss Artista Favorita de este compa Y que no es una canción de ella, acabamos de reaccionar Bueno, realmente sí, porque la escribió ella Pero se la dio a Sugar Land Y ella nomás canta como de que featuring, ¿sabes? Y wey, en las fotos sale con un pelo rojo más falso, wey O sea, se ve bien perra y me encanta Pero esa madre se ve que es peluca a 3 kilómetros, wey Bueno, no sé, tal vez en el video no Pero las fotos que yo vi se le veía como que tieso Voy a tratar como de ignorar eso Vamos a suponer que Taylor Swift no es Taylor Swift Taylor Swift es una mujer de cabello rojo No importa lo falso que se vea cabello, vamos a ir con el flow ¿Ok? ¿Les parece? Y estoy emocionado, plebes, porque por la temática de la canción Siento que el video va a ser como una historia Va a contar de que qué chingado pasó, pues De que por qué ella no le va a decir ve y balbato Y la canción, pero wey, ya hice reacción a la canción Si la quieren ver, está aquí La canción me ha ido gustando mucho con el tiempo, eh, la verdad Ya sin importarme que la Taylor cante bien poquito La canción en sí ya me gusta, entonces Estoy emocionado, bitch Miren nada más quién llegó para reaccionar conmigo Hola, Nina Dile hola a la cámara, hola Ay, se enreó la mujer Me quiere robar mi joyería ¡Me amo! Bueno, Nina, todas las listas, vamos a ver el video Una, dos, tres, a ver Ok, la casona, bitch Este vato como que es famoso, vea, vi que era un actor o algo así Y yo no sé qué, no, la neta no sé Uh, bitch, flashbacks Uh, la Taylor Está pensando en que el vato le puso a cuerno, wey La Taylor es la amante No manches What the hell, I know What a shame Ok, ella está cantando Ella es la de Sugarland O es una actriz Es lo que no sé Casual How could you do this, babe? Ahí estaba la Taylor Ay, no, me pone el cuerno con la Taylor Vinche Taylor Es una víbora This is the last time This is the last time Tan falsa la mujer como siempre Es un monso de destruy hogares Yes, bitch No me he hecho Es el pelo que perfecta se ve Babe, eh, 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 eh You really do this Babe, eh, eh, eh We ain't getting to this one, babe No puedo creer que la Taylor Swift se pasa, wey. ¡Me c***o! O sea, la toma en sus mares. ¡No lo puedo creer! Nunca lo pensé de ti, desgraciado. Le escribió una carta y se va a pelar. ¿Qué está leyendo, pues? Ya no está. ¿Cortó la Taylor? Ok. The Blanc Space jumps out, bitch. No lo entiendo. O sea, me gustó mucho, pero tengo que ser sincero. No supe qué pasó al final. La mujer no sé qué hizo. La mujer estaba tomando y leyendo una carta que la carta esa no sé quién la escribió. Lo que sí les puedo decir ahorita y lo que puedo comentar con ustedes es que Taylor se ve perfecta. Taylor Swift siendo una bad bitch. Me encantó. Taylor Swift metiéndose con el hombre de otra. Me encantó. Además, el pelo rojo ya no me pareció tan peluca viendo el video. O sea, obviamente es peluca, pero pues ya no se vio tan mal viendo el video. Me encantó que el video es como una película, justo como lo predije. Es una historia contando qué pedo da la canción. Díganme ustedes aquí en los comentarios qué les pareció este video y de paso me explican qué onda. Ya saben, es tradición. Cuando Gerard Jusset me reacciona a un video, ustedes lo explican porque Gerard Jusset me lo entiende, ¿ok? Muchísimas gracias por ver mi reacción, plebe. Quiero pensar que ya le dieron un dedito arriba a este video. Quiero pensar que ya están suscritos al canal con notificaciones activas. Y quiero pensar que ya me dejaron un comentario. Por supuesto que ya lo hicieron, ¿verdad? Aquí en la descripción les dejo los links de todas mis redes sociales. Yo los veo ahí y los veo en el próximo video. Bye. O sea, lo que me sale recomendado hasta un lado de Babe es un video de Maurer G1. Que cagadero traen estos, no los joquilop. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Bye. 1, 2, 3.